Como entrenador, como formador, es algo muy importante poder tener la posibilidad de demostrar a la familia de este deporte que tan lindo que es, tratar de meter a los niños con esta categoría de iniciaciones para que se enamoren de la actividad, vayan conociendo lo que es el kickboxing paso a paso, previo a cada competencia. Entonces, verdaderamente siento una alegría enorme poder tener y poder presentar esta clase de evento que, como te digo, respetamos mucho a la Mateo, respetamos mucho la formación y fruto de eso tenemos la posibilidad de tener hoy en Comodoro grandes competidores y bueno, te vuelvo a repetir, para mí es un orgullo enorme. ¿A partir de qué edad comienzan a participar? ¿Y desde dónde vienen? Hay niños de 6, de 8 años, también niñas, vienen de Sarmiento, vienen de Pico Truncado, Caleta, Lacera, Puerto Deseado, de Coyhaique, de Puerto Madryn, de Trelew, de Rawson, la verdad que acapara toda la Patagonia y Santa Cruz también, así que contentísimo porque ya lleva 4 años esta liga, la verdad que sorprendido, no sabía que llevaba tanto tiempo, pero sí, fecha a fecha vemos eso, que arrancamos con competencias, con una cantidad de 40, 50 peleas y hemos logrado una regularidad muy importante durante fecha a fecha que es muy grande, sobre todo el orgullo de tener tantos niños en cripto, ¿no? Desde 7, 8 años hasta 14 hay muchos niños en cripto, entonces eso es lo que mejor nos pone o que más orgullo nos da porque bueno, realmente este deporte tiene mucho futuro, ¿no?